Damos inicio con la información e iniciamos con un hecho verdaderamente lamentable, y es que un vehículo cayó en un barranco ubicado en la bajada de Villalobos, zona 12 de Villanueva, aparentemente debido a la velocidad con la que se conducía derrapó en la cinta asfáltica. A ese factor se le suma la leve lluvia que se precipitó en el territorio nacional. Un vehículo tipo camioneta cayó al fondo de un barranco ubicado a un costado de la bajada de Villalobos, zona 12 de Villanueva, en el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico. Aparentemente la velocidad con la que se conducían los tripulantes del automotor y la lluvia que afectó a primeras horas de este martes fue la causa por la que derrapó y posteriormente cayó en el barranco. Dos grúas retiraron el automóvil hacia la superficie. Sí, así es, nomás ahí esperando que bajen las cadenas para darle vuelta, así es. ¿Es complicado este trabajo? Sí, es complicado porque hay que darle vuelta y como darlo bien, hay que quitar la batería para que no haya ningún problema. ¿Aquí se han registrado otros accidentes similares? Sí, sí, similares, hay una vuelta, hay una vueltacita, ahí llegó la pulma hace años ya. ¿Una pulma? Sí, ahí mismo, una vuelta. Y había una cuneta grande, ahí está y ahí se detuvo, bendición de Dios. ¿Qué pasará? ¿Mucha velocidad? Viene muy rápido, viene muy rápido y ya cuando intentan frenar pues ya no hay frenos. Bomberos municipales trasladaron al piloto y un acompañante a la emergencia del Hospital Roosevelt. Fueron identificados como Jesús Alberto Gómez de 22 años, quien tenía fracturas en el cráneo, y Pedro Roberto Palax López de 17, que tenía golpes leves. En la bajada de Villalobos han sido colocadas diversas señalizaciones donde se solicita reducir la velocidad. Sin embargo, muchos conductores omiten estas indicaciones, aseguraron personas que laboran cerca del lugar. Pero aparte de este hecho de tránsito, se registraron otros 40 más en diferentes puntos del departamento de Guatemala. Aparentemente las lluvias que cayeron hoy sobre el territorio nacional afectaron las carreteras. Desde horas de la madrugada fueron reportadas lluvias en distintos puntos del departamento de Guatemala, afectando las carreteras e incrementando el tránsito vehicular. Debido a esto y a la imprudencia de algunos automovilistas, se registró un incremento en los accidentes viales, aseguró Dalia Santos, portavoz del departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil. Lamentablemente las condiciones del clima y la falta de respetar las señales de tránsito ha provocado en su momento una serie de hechos de tránsito. Se tiene un registro de más de 20 incidentes viales en las primeras horas de este día martes, derivado a las condiciones climatológicas y también a la irresponsabilidad de conductores. Dentro de los incidentes viales que trascienden en estas estadísticas, tenemos el vehículo que cayó a un fondo de barranco en la bajada de Vialobos. También se tiene un transurbano colisionado en la zona 9 y en la Tanasio-Atsul, que fue uno de los primeros incidentes registrados, donde lamentablemente uno de los protagonistas era un conductor en estado de ebriedad. Según Santos, en promedio se registran alrededor de 12 accidentes de tránsito. Sin embargo, este martes el número de hechos viales superó los 40 en el departamento de Guatemala.